Las jefaturas de misión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como los Olímpicos de la Juventud, se reunieron con directivos de las Federaciones Deportivas Mexicanas, donde abordaron temas relacionados a ambas justas deportivas, previstas para julio y octubre de este año. Un tema muy importante que se abordó en esta reunión con presidentes de federación, con entrenadores y con atletas, lo importante es que ellos cumplan al 100% con su preparación, que asistan, que cumplan con sus entrenamientos, que tengan su peso, que su alimentación sea correcta, que escuchen y sigan instrucciones por parte de los médicos especialistas de la medicina del deporte, que hagan su programa al 100%, sobre todo que ellos estén conscientes de que su lugar lo tienen ganado siempre y cuando cumplan con los requisitos y los lineamientos por parte de la jefatura de misión. Bueno, los avances en cuanto a logística, cómo va a estar el traslado de los atletas a Buenos Aires, se habló también de la complicación de los calendarios, se sale un poco de la calendarización normal en los Juegos Olímpicos de la Juventud y habrá algunos atletas que estén en Barranquilla y que tengan que seguir después su preparación nuevamente para la cita de Buenos Aires. Se habló de algunos temas administrativos en cuanto a la documentación que tienen que presentar cada una de las federaciones. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano. ¡Gracias!